¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eddie y hoy 12 de noviembre, estamos celebrando el cumpleaños de Laurita, de parte de tu tío John Jairo con el mariachi juvenil y Primera Clase. Y hoy 12 de noviembre, estamos celebrando el cumpleaños de Laurita, de parte de tu tío John Jairo, 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 de parte de tu tío John Jairo. Y hoy 12 de noviembre, estamos celebrando el cumpleaños de Laurita, de parte de tu tío John Jairo, de parte de tu tío John Jairo. Y hoy 12 de noviembre, estamos celebrando el cumpleaños de Laurita, de parte de tu tío John Jairo, de parte de tu tío John Jairo, de parte de tu tío John Jairo. Y hoy 12 de noviembre, estamos celebrando el cumpleaños de Laurita, de parte de tu tío John Jairo, de parte de tu tío John Jairo, de parte de tu tío John Jairo. Y hoy 12 de noviembre, estamos celebrando el cumpleaños de Laurita, de parte de tu tío John Jairo, de parte de tu tío John Jairo. Y hoy 12 de noviembre, estamos celebrando el cumpleaños de Laurita, de parte de tu tío John Jairo, de parte de tu tío John Jairo, de parte de tu tío John Jairo. Y hoy 12 de noviembre, estamos celebrando el cumpleaños de Laurita, de parte de tu tío John Jairo. Y hoy 12 de noviembre, estamos celebrando el cumpleaños de Laurita, de parte de tu tío John Jairo. Y hoy 12 de noviembre, estamos celebrando el cumpleaños de Laurita, de parte de tu tío John Jairo. Y hoy 12 de noviembre, estamos celebrando el cumpleaños de Laurita, de parte de tu tío John Jairo. Y hoy 12 de noviembre, estamos celebrando el cumpleaños de Laurita, de parte de tu tío John Jairo. Y hoy 12 de noviembre, estamos celebrando el cumpleaños de Laurita, de parte de tu tío John Jairo. Y hoy 12 de noviembre, estamos celebrando el cumpleaños de Laurita, de parte de tu tío John Jairo. Y hoy 12 de noviembre, estamos celebrando el cumpleaños de Laurita, de parte de tu tío John Jairo. Y hoy 12 de noviembre, estamos celebrando el cumpleaños de Laurita, de parte de tu tío John Jairo. Hoy hace 15 años que yo vine a ser, a un ángel más hermoso que el amanecer. Llegan ramos de rosas, a regalos y cosas, como muestras de amor. y какой un miceso, ¿novo? Y hoy 12 de noviembre, tal vez chica la gente, tutel que te Powder! Daniela Daniela ha empezado a decir amor. Sonrían, cuento y tuoya. Amor de zorro me agradan su cuña, abrea blanques lunas, el hijo su miele. Es un ángel que tristó desde el cielo azul A medio del eterno para ser la luz Que un niño aquí se enteró para ver mejor el amor Es un ángel que ha llegado a mi ser Recibe mi tristeza, la felicidad Es un ángel que se apartó, realitó mi ángel Un performa, paso de su mental A medio del eterno Ella es una niña El aplauso bonito para la princesa de esta mano Muchas gracias Gracias Vamos con esta canción para que apagues tus quince velitas Seré tal vez tu día más deseado Una ilusión o el sueño pasado He sentido a su mujer y aunque eres niña En este día vivirás repriso Estrenarás tu virtud con esto En este día vivirás en este día más deseado Y bailarás con ese chico que te dirá Y empezarás a descubrir el amor Quince primaveras en este día más deseado 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 Y pensé que te colgaban mis brazos el día de ayer Tan rápido que tan rápido ya quince años Y a quince años Dios se merece Recuerden que te colgaban mis brazos el día más deseado Recuerda todo la alegría que me has traído Y mirar en ese hermoso que me has traído Como si de arriba me dieran demasiado Como si jamás te me marcharas O que no pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba el nombre que te di en el espejo Fui la luna llena de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir Tus verdes y tus frugiles pateando en la oscuridad El viento de la vida Soñar no cuesta luego Y con los ojos húmedos De ir a tener tus ojos en la ciudad de México Yo te espero Que el timbre de tu voz muere de mi herida Y el cielo que te di en el espejo Mucho más que yo Yo te esperaba Que en el espejo me mira a mil enteros Yo te amo Ese aplauso fue muy claro que sí Es que verdad que para ti es aliento y mucho amor Sabes una cosa Tengo algo que decirte No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras diversas, rimas rosas Quizá con una rosa te lo puedo decir No, no, no es una cosa No sé ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero contar Y te compré una rosa La vida que me recuerda De verdad Yo te deseo Por haberte conocido Por haberte conocido Mi gracia sanción Y le encuentro a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Y que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Te amo Te amo Te amo Te amo Creo que tenía el valor Por decir tantas cosas Pero creo que no puedo Te amo mi amor Te amo mi amor Acá está tu papá Acá está tu hermoso El que va a luchar Día tras día Por ti Acá está Tu papá Acá está tu papá Es tu hermoso Yo soy tu hermoso Soy tu hermoso Tengo muchas cosas Pero no puedo Muchas bendiciones Le pido a Dios Que guíe tus pasos Que guíe tus pasos Que sea Dios El que te lleve A muchos Lejos, lejos, lejos Porque no podemos llegar nosotros Te amo mi amor Lejos, lejos, lejos Lejos, lejos Tu papá y yo Estamos aquí Bien, primo Pero fuertes ese aplauso Que se escuche Primo también Pero vamos con algo Bien bonito también De parte del papá Esto que dice De parte del papé Del papito Venga pa' acá Le cantamos Esto que dice Cada día que amanece Quiero verte Con tu sonrisa de niña Y tu mirada Transparente Ya que Dios me ha conseguido El orgullo De tenerte Quiero decirte Inca mía Que estaré Contigo siempre Yo no sé cómo Explicarte Con palabras Lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te tengo Y te respiro El mejor padre Yo tengo Y a Dios Gracias Doy por eso Quisiera seguir tus casos Por el que tú eres Por el que tú eres Mi gente Toma mi mano Con fuerza No me sueltes De nuevo Caminemos siempre juntos Que a donde Hoy ya te llevo Si la vida no se para Yo te curo Y te prometo Que en mi corazón Existe Es como tú Sangre en mi cuerpo Toma mi mano Con fuerza Con fuerza No me sueltes Te lo juro Caminemos siempre juntos Y a donde Hoy ya te llevo Si la vida no se para Yo te curo Y te prometo Que en mi corazón Existe Es como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón Existe Es como tú Sangre en mi cuerpo Ese aplauso fuerte Y bonito Claro que sí Bueno Ahora sí Me la van a invitar A bailar Aquí está el primer parejo ¿Dónde está el segundo? El segundo ya lo tiene El tercero se me va alistando también Y esas palmitas Pero arriba las más Como dice Amigo que te pasa Estás llorando Segura es por Desde este mujer No hay golpe más hortal Para los hombres El llanto Y el desprecio De esos seres Amigo que daño De un buen consejo Si quieres disfrutar De esos placeres Consigua la pistola Si es que quieres O compra Tirodaga Si prefieres Igual Vete Ese signo De mujeres Odisea Mátalas Mátalas Con una sobredosis De ternura Asfixialas Con besos Y dulzuras Contágiadas De todas Tus auguras Mátalas Con flores Con canciones No es mayés Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A más detalles Eso Pero donde están Esas palmitas Pero bien fuerte Que se escuchen arriba Fuerte las manos Arriba Fuerte las manos Venimos a orinar Tus amigos Y parientes Hoy cumple el sueño Basta Venimos a cantar La canción De la propia pelea Que todos los noches del sonriler y que la vibración me sonrió Por los sueños que vas a convaincer, que se ven que tus sueños se da Y vamos a brindar para ganar Y todos vamos a hacer nuestras cubas, brindaremos contigo esta noche Por los sueños que vas a cumplir, van a ser repitiendo las doce Si me fuere vos, señores, con gusto, esta guerra me ha salido luchoso Con tus sueños que vas a cumplir, van a ser repitiendo las doce de mi corazón Con tu sueños que vas a cumplir, seré el mundo, se encargará de todo en tu mente Con el rollo de la tufririte, con el oro y las gruchas de mar ¡Solo deлю un recorrido que da, de la infancia que al fin ya pasó! El mariochiloco quiere bailar, el mariochiloco quiere bailar y las balas Quiere bailar pero no hay parejas, quiere bailar pero no lo hace cada vez a las paladitas El mariochiloco quiere bailar, el mariochiloco quiere bailar, quiere bailar pero no hay tequila, quiere bailar pero no hay guarito Y esa vueltica, esa vueltica bien sensual, esa vueltica ¿Cómo dice? Tú me enteres un poco loco, un poquititito loco, estoy adivinando, que quiere ser pa' cuándo Y así estoy cerrando, que he vuelto un poco loco Y nos acompaña con esas palmitas pero bien fuerte, toda la familia Porque nos vamos con el zapateo Nos vamos con el zapateo típico del mariochiloco en primera clase Nos acompaña con esas palmitas pero bien fuerte las balmas todo el mundo Y así estoy cerrando, que me he vuelto un poco loco El aplauso mi hermanito que se escucha de familia Me apaga la luz, me apaga la luz Abajo luces, abajo luces Rásgale bonito para ir así Háganle hasta que le aplaudan Eso sí Y el aplauso de amorito Y la espadrita Al mirar tu lindos ojos Al mirar tu lindos ojos Yo lo digo Ay, ¿cómo dicen? Laurita Ya sabes que no me quieres No me quieres sentir ese chiquito Ay, ¿todos? Laurita Ay, Laurita, Laurita, Laurita Es el nombre que yo digo Y las palmitas, las palmitas, las palmitas Un, dos, tres, María Chi, primera pasada Un, dos, tres, María Chi, primera pasada El baile del perro El baile del perro El baile del amor ¿Qué oyes, la verdad? ¿Qué oyes? Hom, 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 hom El baile del perro ¿Qué oyes? El baile del amor ¿Qué oyes? ¿Qué oyes? Hom, 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 hom Y ahora sí, princesa Laurita, ¿qué oyes? ¿Qué oyes? Se lo voy a robar un momentico Un momentico Vamos a traer a cuatro chicas más Que te acompañen a bailar Cuatro chicas Aquí entraremos Hey, pariós, va a para la seca Todo el mundo en pantalla Porque a la discoteca De la estalla, va a para la seca Todo el mundo en pantalla En la discoteca ¡Vamos! ¡Qué patillado! ¡A el otro lado! ¿Listo? Ahí trae el azuatro ¿Listo? ¿Dónde están las cuatro chicas? Cuatro chicas Grandesitas, grandesitas Porque van a bailar con nosotros ¿Listo? Faltan dos Faltan dos más Faltan dos ¿Listo? Cada una se va a hacer detrás De un mariachi Si vas a bailar Tocas a la niña Detrás de un mariachi Cada una Cada una detrás de un mariachi Cada una detrás de un mariachi Princesa Grandesitas ¿Listo? ¿Listo? La quinceañera Atrás del mariachi Manitos en la cintura Agarrando a su mariachi Y la cinturita por la parte de atrás Preparados Preparados Como les enseñamos Un, dos, un, dos, tres, va Se prendió la fiesta Y esta noche va a beber Tríganla, baise Porque voy a dar cerrocho Cerrocho, cerrocho Esta noche doy cerrocho Cerrocho, cerrocho Porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su garbitero Yo soy su garbitero Poética para los clientes Porque no están bailando Allá atrás De frente con su mariachi Manitos en la cintura Y bailando, bailando, bailando Un, dos, tres Mariachi El baile del perro Que lo baila de la onda Que lo baila Que lo baila Jambo, 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 jambo El baile del perro Voy Que lo baila de la onda Que lo baila Jambo Que lo baila Jambo, 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 jambo Y en mis días y en mis noches Yo de mí me despierto Y en mis sueños te contemplo Ay, te digo Uy, mamacita Y en mis días y en mis noches Yo de mí me despierto Y en mis sueños te contemplo Ay, te digo Gózalo, gózalo, reina Ay, ¿cómo dice mi fuerte? Laurita Eso Un aplauso para la voluntad Sí, señor Ese aplauso Que se escuche Para la reina del baile Muchas gracias De esta manera Laurita Perdón De esta manera Termina el show De su mariachi Que venía en primera clase Pero antes Le tenemos un detallito Princesa Laurita Para que te acuerdes Siempre de este momento Y también te vamos a obsequiar La ñapita Una canción más Si el tío O el papito Tienen alguna canción O tú Si quieres alguna Canción en especial Que quieras escuchar Antes de despedirnos Hola, mamá ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Una o tu hija? Entonces, ¿de acuerdo? Vamos ¿Algún artista que te guste? Vamos Un paquete El soltero feliz 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 El Alejandro López El soltero feliz A ver quién se le sabe ¿Qué va a ser? Y si se la sabe Nos acompaña a cantar O dice ¿Qué? La vento que has pensado Que iba a llegar Más lejos es la ventura Te dice la coluna ¿Qué es? Yo solo pico en la venta Los compromisos Con el dormido Contigo no es diferente No es la excepción ¿Cómo dice? No te clave No te clave Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a joder No es de más de mí Porque yo no doy Más arriba Que levanten la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa ¿Qué hora? A la hora que quiere Al que no lo regañan ¿Cómo quiere? Y al que no le revisan El celular El que toma el whisky El que toma un poquito Que levanten la mano ¿Qué? El soltero feliz La banda para mí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Un aplauso bien bonito Que se escuche Muchísimas gracias Esta mañana se despide Esta mañana chico Vení Primera clase Que sigan la pieza Ya llegó primera clase Venimos a celebrar Con familiares Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes, así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar